Nuevos elementos permitieron al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, abrir una investigación preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su ex-premier Mercedes Arauz y el ex-ministro de Vivienda Carlos Bruss, así como los legisladores Marvin Palma, Marisa García y Lucio Ávila, por la presunta compra de votos de congresistas para evitar la vacancia del entonces mandatario. De acuerdo con la documentación de la investigación preliminar a la que accedió Correo, se ha podido obtener elementos que revelarían la sospecha razonable de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado, de los citados personajes. También se decidió investigar preliminarmente al ex-ministro de Agricultura, José Arista, por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado. Cabe resaltar que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la investigación preliminar se sustenta en que desde su condición de presidente de la República, habría realizado captación ilícita de congresistas a través de prebendas utilizando recursos del Estado. En tanto, tras la investigación preliminar abierta en su contra, la vicepresidenta Mercedes Arauz y el congresista oficialista Carlos Bruss aseguraron que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, usa su cargo como titular del Ministerio Público para Venganza Política. Por su parte, Bruss consideró que es una coincidencia bien rara que Chávarri anunciara la investigación justo después de la denuncia de Chaput. Gracias. Gracias.